Espíritu Santo Santo mi Dios, ven, úsame Quiero que tu Dios, mi nombre y todo mi ser Para evangelizar a todo el mundo para ti Espíritu Santo, ven Señor Acompáñame, Espíritu Santo Mi Dios, ven, úsame Quiero que tu Dios, mi nombre y todo mi ser Para evangelizar a todo el mundo para ti ¿Verdad? Quiero que tu Dios, mi nombre y todo mi ser Quiero que tu Dios, mi nombre y todo mi ser